Con este simple gesto y una aplicación móvil podemos racionalizar el uso de la electricidad en el hogar, consiguiendo así ahorrar en la factura de la luz. Es lo que permite Sirae, el sistema desarrollado por estos emprendedores malagueños. Un sistema inteligente que está compuesto por varios dispositivos, que lo que hace es controlar los aparatos eléctricos del hogar para ahorrar en la factura de la luz. Es tan fácil como colocarlo en un enchufe y aquello que enchufemos ahí lo vamos a poder controlar desde el móvil, lo que es apagarlo o encenderlo, y ver también, medir el consumo que está efectuando. Una de las principales ventajas y lo que más ahorro puede generar es eliminar los picos de consumo, lo que permite reducir el término de potencia contratado. Podemos establecer un término de potencia y el sistema de forma inteligente haga que no sobrepasemos ese límite de potencia que tenemos contratado en el hogar. Podemos estar hablando de 120 euros al año o, si son más término de potencia, pues más. El dispositivo detecta y elimina el consumo en stand-by y, gracias a su programación inteligente, está conectado a la información del precio de la electricidad por horas que facilita la red eléctrica española diariamente. Así conoce las horas a las que es más barato consumir electricidad. Este sistema también ha incluido una manera que es una programación óptima, está conectado con esas tarifas diariamente que cambian. Podemos decirle que funcione entre las 4 de la tarde y las 8, pero que elija la hora más barata para ponerlo en funcionamiento. Este proyecto forma parte del programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía. Además del ahorro, este sistema nos permite apagar desde el móvil algún electrodoméstico que nos hayamos dejado encendido en casa.